Las chicas que denuncian a Lotoki. Hablamos con Steffi Cipolitaki, que ella en su momento lo contó públicamente, el drama menor que el de Silvina Luna, pero también drama al fin, porque tiene algo en su cuerpo que no sabe lo que es y que tiene miedo que le explote en cualquier momento. Nos dio una nota muy interesante y nos decía esto, Flor. ¿Me parece? En las últimas horas habló Silvina Luna, contó de la lucha que está atravesando y demás. Quería saber si la pudiste escuchar, si tenés algo para decir, teniendo en cuenta lo que te ocurrió también a vos con el tema de Lotoki. Es muy feo, nos cambió la vida a todos, pero trato de poner alegría todos los días para poder llevar las cosas adelante. Yo sé que tengo algo que no era lo que pedí, que es una bomba que me puede explotar. De hecho, la enfermedad crónica que todas tenemos se llama Asia. Es una enfermedad crónica esa, que tenés dolores todo el tiempo, a veces tenés que estar cruzada de piernas y yo me miro en las notas de música ahora que hago y me veo sentada como, mirá, mirá cómo estoy. ¿Por qué? Contame. Piernas abiertas. Ajá. Porque si yo cruzo las piernas por mucho tiempo así, me duele mucho. De hecho ahora, o sea, todo el tiempo lo tenés dolor. En la zona de los glúteos, digamos. Claro, te duele todo. Entonces, nada, hay que aprender a convivir con un dolor 24-7. De hecho, cuando estás tirada en la cama te sigue doliendo. ¿Podés llegar al punto que está Silvina Luna hoy? Todos podemos llegar ahí. Por eso yo vivo mi día haciendo lo que me hace feliz. También está mi hermana con esto. Sí, claro. O sea, hay varios. En realidad son millones las personas que tienen esto puesto. Que todavía ni saben. ¿Y cuando lo escuchás a él? No, no. Yo, que todo se encargue el abogado. Yo ya no me hago mala sangre. No quiero. Estuve muy torturada todos estos años. Aprendí a revertir eso bloqueándolo. De hecho, al principio no me podía bañar tocándome la zona porque lo quería bloquear. Es un bloqueo que te haces para poder sanar y seguir. ¿Crees que la justicia va a ser favorable? Mirá, yo cuando decretaron el fallo me puse a llorar porque lo reconocieron. Sí, son re pocos años por todas las vidas que arruinó. Obviamente. Pero por lo menos tenemos una base para poder seguir peleando. Es fuerte escuchar a cada una de las que lo denuncian. Es muy fuerte porque, viste, que buscan una justicia donde quizás no va a haber, ¿no? Y no saben si les va a llegar esa justicia que buscan. Es que ya de por qué lo me dice ella. Hay una condena que dice, obviamente, que suena a poco porque a ellas les arruinó la vida. Muchas quedaron con enfermedades crónicas. Bueno, el relato el otro día de la unicotada Silvina Luna es declarador. Los dolores que describe recién Steffi son parecidos a los que decía Silvina. Que para tratar en el mundo los casos de gente que se le colocan algo como le colocó lo toki no saben qué es. Bueno, tengo un video del doctor que lo va a subir próximo a sus redes diciendo que cuando la abrieron a esta señora de la cintura, cola, espalda, quizás el líquido que le había puesto lo toki se le había empezado a desparramar por todo su cuerpo. Cuando la abrieron, el olor a podrido nunca lo habían sentido. No tienen ni idea qué le puso en el cuerpo. Beatriz cuando vuelva acá a la Argentina va a ampliar su denuncia con todos los estudios que trae. Realmente me ha mandado los videos de todo el trabajo que le han hecho. Sí, Pablo, hay muchas personas que hablaron, que también hay muchas que ni siquiera lo han denunciado. Pero dicen que para extraer este producto hay que cortar. No lo pueden sacar como si fuera una lipospiración. Tienen que abrir todo, te abren de la cintura, digo, entera y te despegan los glúteos. ¿El metacrilato? Claro, te despegan los glúteos. Ya no saben ni qué es. Claro, porque no era que quedaba como un cemento fijo supuestamente. Una de las personas que lo denuncia, lo toki, saben lo que le colocaron. Hay un doctor en la luz. Dicen que es como una mezcla extraña que él realizaba y que después se las colocaba. Claro, claro, que mezclaba cosas. No, una paciente creo que lo denunció dijo que era una sustancia llamada subitón. Sí. Ah, sí. Pero él también era en la luz. La Trenchi fue lo que dijo subitón. Pero lo que dijeron, creo que también el Trenchi lo que ella en algún momento contó es que él realizaba una mezcla en su clínica y que después se las colocaba como un hueso. ¿Sabes por qué, Pampa? Porque era caro. Porque el metacril es muy caro. Como es muy caro lo que hacía él, hace una mezcla. Hay un documento que se llama el doctor Lowenstein, que es de la luz, donde van todas las víctimas. Bueno, fue Silvina Luna, fue Virginia Gallardo, Diego Lowenstein. Y él contaba los estudios que él había visto con respecto a esta situación, esta sustancia en el cuerpo. Dice que es indescriptible. Pablo. Que Beatriz me contaba que... Mirá lo que es a veces el relato de muchas de las personas que empezaron a contar y ella empezó a ver que ella también estaba pasando lo mismo con su cuerpo. Mostró unas fotos antes de llegar, digamos, a esta clínica, antes de ser operada, cómo el cuerpo le iba cambiando para peor, obviamente. Entonces se alarmó y dijo, no, pará, a mí me está pasando lo mismo que le pasó a Silvina Luna, que le pasaron a otras víctimas. Por eso acudió a este lugar, a este centro, donde la están atendiendo. Yo creo que la semana que viene ya está regresando. Pero me impresionó el testimonio del médico. Vamos a estar atentos.